Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien y bueno pues yo estoy muy contenta de estar con ustedes en otro video nuevo. En este video les traigo una recomendación y una pequeña reseña de un producto que me ha encantado desde que lo utilicé por primera vez. Les estoy hablando del delineador negro Prosa 4 en 1. Lo que me encanta de este producto es que aparte de ser un delineador, contiene aceites, lo cual me hace pensar que eso ayuda a que te crezcan las pestañas. Lógicamente estos delineadores los aplicamos súper cerquita de las pestañas y que tenga aceites a mí me hace pensar, esto nos puede ayudar a que crezcan las pestañas. Dice aquí que tiene cuatro aceites naturales, uno de ellos es hueso de mamey, sábila, jojoba y germen de trigo. Este delineador contiene 10 gramos, lo que normalmente contienen todos los delineadores. Y en la parte de atrás dice que es de los creadores originales de la fórmula 4 en 1. Algo que me encantó del producto es el pincel, vean esto nada más, está súper mega finito. Lo cual te permite hacer cat eyes súper rápido y si te equivocas pues rápidamente lo puedes corregir con un pincel tan fino. Otra cosa que también me encantó es que de verdad es negro, 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 pero negro mate, no negro plastificado, negro mate. En cuanto esto se seque va a quedar totalmente negro y mate. Una vez, no les voy a mentir, me lo llevé al gimnasio. Lamento no haberlo grabado porque desde ese día ya no regresé al gimnasio, pero se los juro, una vez me lo llevé al gimnasio porque me veía como muerta. Entonces dije, me voy a dar una manita de gato rápidamente. Me puse tantito delineador arribita, algo muy sutil y discreto, pero de verdad se los juro que me aguantó el sudor. Cuando llegué a mi casa yo dije, de seguro ya estoy toda batida y no, el delineador aguantó súper bien el sudor. Por eso me encantó, porque ahorita que estamos en temporada de calor, siempre solemos sudar mucho en esta parte. Y bueno, yo ahorita que traigo flecos siento que voy a sudar como un horno, pero no importa. Y bueno, pues por lo regular siempre los delineadores cuando no son de buena calidad se empiezan como a desvanecer, otros como que se baten, no sé. Eso no me pasa para nada con este de prosa. Y bueno, pues creo que está de más decir que la marca prosa es una marca orgullosamente mexicana. Y aparte pues tienen productos de buena calidad a buen precio. Mis niñas, en la cajita de información les voy a estar dejando todas las redes sociales de la marca prosa para que vayan y las chequen y conozcan un poquito más de sus productos. Y bueno mis amores, pues hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado. Si fue así, por favor no olviden dejarme su like. Recuerden que tengo redes sociales en las cuales pueden seguirme. Se los voy a estar dejando aquí abajito en la cajita de información. Y bueno, pues sin más que agregar, nos vemos en el siguiente video. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!